Música Roja el juin te ayúmo múrguer por ahí me jabe Que te ayúmo múrguer por ahí me jabe Música Dereime hui múrguer por ahí me jabe Peina ángare y nejate a guaje apuraje en mí E puja cuñetai eje xanderai jujate A ende vente a puzarte en vente a xeinurami Música Progresa se te cose siquiera sape a mí Música 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 Música